a la humanidad, salvando el planeta Tierra. Y para salvar el planeta Tierra, salvando el planeta Tierra para salvar la vida y la humanidad, tenemos la obligación de identificar a los enemigos internos y externos. Y para salvar la humanidad, hay que salvar el planeta Tierra. Y para salvar el planeta Tierra y para salvar la humanidad, tenemos la obligación de identificar a nuestros enemigos, nuestros enemigos al exterior de nuestros países y de nuestros pueblos, y también los enemigos al interior de nuestros pueblos. Por lo menos, en Bolivia tenemos identificados a los enemigos internos. En Bolivia, nos conocemos a nuestros enemigos internos. Siento que es lo mismo en todo el mundo. Siento que es lo mismo en todo el mundo. Y en todos los países es la misma cosa, sabemos muy bien que son nuestros enemigos. Los enemigos internos de los pueblos. Los enemigos de nuestros pueblos. Es el neoliberalismo. Entonces, nosotros estamos con el rapporteur DJ Aodi, que es uno de los organizadores, en todo caso, de este Forum Social Mundial. M. Aodi, ¿cómo se siente hoy con esta organización? Estamos muy contentos porque el mundo es venido a la cara. Estamos hablando de los problemas de desarrollo. Y creo que es aquí que nos vamos a hablar. Entonces, si el Sénégal accueye el mundo, no podemos ser que fiel porque nos vamos hablar de los vrais enjeux para el Sénégal. Estamos un poco sorprendidos cuando vemos este programa hoy, que es más remplido por los hombres políticos que por los actores sociales. Los actores sociales son los actores políticos. La política y la social son. No podemos disociar la política y la social. Tenemos una política social. Todo el mundo se sentó impliqué. Todo el mundo quiere hablar. Todos los políticos quieren hablar. Vos, un chef de estado es un político. Tant que hay organizaciones países, tant que hay chefes de partido, todo el mundo tiene su voz a decir en nuestras sociedades. ¿Cómo se encuentra el segundo? Yo creo que a la causa defendida. Justo creo que nuestro mundo es posible, que nuestro mundo es indispensable. ¿Y o crees que el agenda del Forum Social rege a la política, que eres un hombre político, después de todo? Pero en un político de la izquierda, somos sociodémocratas y tenemos las mismas convicciones, nosotros discutimos los mismos temas y tenemos el mismo combate. Es por lo que yo me voy a seguir lo que se pasa. Y creo que eso funcionará, no el día del día, pero si tenemos la voluntad y la déterminación, los pueblos son capaces de todo hacer. ¿Crees que es una buena cosa que esta cosa se organiza en Sénégal justo después de la organización del FESMAN? Hoy día tenemos el FESMAN. Después del monumento de la organización, creo que es bien que los intermodiales se reunieran en Sénégal. Es increíble que un presidente esté aquí y no se ve ninguna personalidad del poder. Es sorprendente y decepcionable. Gracias. El FESMAN es parte para ser un gran succés, un gran momento de movilización internacional para la justicia, para el progrés. ¿Cómo expliquez vos participaciones a un movimiento social en tant que político? Sí, somos un movimiento de progrés, un movimiento de justice en tant que partido. Entonces, nosotros tenemos nuestra place en un forum como este, como otros partidos políticos venidos del mundo con los movimientos sociales. ¿Puede que es una buena cosa para el Sénégal de organizar este forum social mundial? Absolutamente. Eso puede ayudar a la prise de la consciencia de la jeunía sobre la unidad del mundo, la diversidad del mundo y la amplitud de la crisis que atraviesa el mundo. ¿Cómo expliquez vos que no hay un miembro del gobierno sénégalero? Eh bien, c'est a ellos qu'il faut posar esta pregunta. ¿Cómo expliquez vos que no hay un miembro del gobierno aquí? No hay ninguna otra cosa que proponer al pueblo que la regressión de civilización. C'est por qué no hay nada más de prestigio. La prestigio es más bajo en todos los países y en todos los puntos sociales. en un lugar popular. Naturalmente, los efectos de la gente reposó. Y este forum mundial de la DACA, en nuestro país, es una ilustración eclatante. Mora les ha dicho cosas muy importantes, así que los representantes de Lula. ¿Cómo expliquez-vous la presencia de la gente? No, no, pero... ¿Vos sabéis bien que Ablaiwad, son programa, es el desarrollo del libéralismo, y dice que no es libéral, es neoliberal, es decir, la fracción la plus reacción del libéral. Es el jargucho. Es eso, señor Librián. Son programa, es eso, no es para el continente. C'est escrito, no, en su plan, en su programa, que nos hemos rejetado, Paul de Bosch, con Bacili, Blandi, y los otros. Pero su convicción profunda, es el libéralismo. ¿Celio que no tiene dinero, no tiene que morir? ¿Celio que no puede volar, no tiene que morir? ¿Celio que no puede volar, no tiene que morir? ¿Con él? ¿Celio que no tiene dinero? ¿Celio que no puede volar, ¿Celio que no tiene posiciones? ¿Celio que no tiene posiciones, como él le veut? ¿Celio que no tiene que morir? Néoconservatoria. No tiene su lugar aquí. Es él mismo que se detecta. Y es bien como eso. Vamos vera. Bientot, lo que se va a hacer. Sí, realmente es genial. En tout caso, gracias por pasar. Gracias por haber sido presentado. ¿Quién fue presentado? Después, el grupo brésiliano de 2011. Allí, eso bien como si, No, el grupo brásiliano. Conop. Siob登am. Más en la Venezuela. Tenemoseee. Tenemos que estar ahuando. Más en la 2013. Número un aeronoutiliano. Niñas. S Fourier porque terminaron amigusos. ¡Suscríbete al canal!